Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código VARO, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Y chicos, antes de empezar con el vídeo, quería daros las gracias a todo el mundo que lleva desde que empezamos en el canal Suscribiéndose, estando en directos y que hoy por fin hemos llegado a la increíble meta de 50.000 suscriptores La verdad es que estoy muy contento y quería hacerlo públicamente, daros las gracias por esta pedazo de cifra Y que sinceramente no pensaba llegar, ¿por qué? Porque el canal anteriormente iba fatal, cada vez iba más para abajo Y bueno, ahora parece ser que lo estamos dando todo, que el canal está subiendo hacia arriba Y que la verdad es que estoy muy contento de poder seguir con este sueño La verdad es que son 50.000 suscriptores chicos, que nunca imaginé Que como digo, cuando yo empecé con el canal, pues joe, mi meta eran 100 suscriptores, 500, 1000 Y a medida que hemos ido creciendo, la verdad es que me ha sorprendido mucho llegar hasta esta cifra Y que estoy, sorprendentemente, estoy increíblemente ilusionado con todos vosotros, con este proyecto Y que no sabría cómo deciros las gracias por esta pedazo de meta Si, bueno, es que estoy sin palabras, daros las gracias a todo el mundo por este pedazo de apoyo Y que a partir de ahora chicos, lo vamos a hacer cada vez mejor, porque como ya sabéis, se va a venir el PC Y el canal va a mejorar muchísimo Y que como digo, ahora vamos a ir a por la increíble meta de 100.000 suscriptores Que la verdad es que supongo que tardaremos mucho en llegar, a lo mejor no, quien sabe Pero como digo, nuestra siguiente meta serán esos 100k de suscriptores Así que muchísimas gracias a todos y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Y bueno chicos, el vídeo que os traigo hoy básicamente es que como ya sabéis, se han anunciado por fin los talks de FIFA 19 Muchos de vosotros estaréis diciendo, Varo, ¿qué meta es hoy? Y bueno, básicamente antes de empezar con el vídeo, quería deciros que como comento Mañana se viene el nuevo evento de FIFA Y muchos de vosotros me estaréis preguntando, pero si ha llegado a 50.000 suscriptores Has dicho que ibas a hacer un sorteo Sí chicos, hay un sorteo activo, ¿vale? de más de un millón de monedas Para participar, lo único que tendrás que hacer es suscribirte al canal, ¿vale? Lo único, es un único requisito obligatorio Y dar like en el vídeo Si cumplís estos requisitos, pues como estoy comentando Estáis participando en un sorteo de hasta más de un millón de monedas Así que os recomiendo que participéis Dicho esto chicos, vamos con los talks Vamos con el nuevo evento de FIFA 19 Y es que muchos de vosotros me estáis preguntando ¿Qué son los talks? Los talks son las mejores cartas, ¿vale? Como un team of the week, como un equipo en la semana normal Pero de la Champions En este caso, ¿vale? Las cartas de la Champions que encontramos Pues van a ser muy tochas Y como ya sabéis, pues salen mediante SBCs Muchos de vosotros diréis, ¿vale? Y si salen SBCs, lógicamente lo que me quieres decir con esto Es que va a salir mediante Mediante requisitos que nosotros tenemos que invertir para sacarme en el vídeo Y sí chicos, el vídeo que os traigo hoy va a tratar sobre esto Va a tratar sobre qué tenemos que comprar Qué invertir Qué hacer Qué no hacer En esta época de FIFA Como digo, muchos de vosotros me estáis preguntando Si tengo que vender el equipo Si lo tengo que guardar ¿Qué hago? A ver, yo lo que os recomiendo Y os voy a asegurar Es que el mercado va a bajar Muchos de vosotros me están diciendo Pues si va a bajar, lo vendo Es dependiendo de la situación de cada uno Si vosotros queréis competir en FUT Champions Porque jugáis FUT Champions básicamente Os recomiendo que lo guardéis Que no vais a jugar Pues venderlo Porque el precio ahora va a caer en picado En el evento de los TOX Todo el mundo abre sobre Yo de hecho mañana Voy a estar en directo abriendo 12.000 FIFA Points Así que espero que estéis todo el mundo Y que como digo, el mercado caerá en picado ¿Qué ocurre? Que al sacar SBC Los TOX, ¿vale? Los jugadores de la Champions En este caso, pues yo que sé Los TOX serán los que elija EA No se saben todavía cuáles son Como digo, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que Como lo van a sacar mediante SBC Es que nos van a pedir unos requisitos Y bueno, muchos me estarán diciendo Pero Varo Ya que salen SBCs ¿En qué invierto? Bueno, yo lo que os recomiendo Básicamente es que es lo que estoy haciendo yo a continuación ¿Vale? Tenéis que invertir en jugadores media 84 Y diréis, ¿por qué? Bueno, de hecho ya está subiendo por aquí Y tenéis que fichar jugadores media 84 Porque nos van a servir Porque van a subir de precio Por el simple hecho de que Como estoy comentando Estos jugadores Van a subir de precio Porque los van a pedir como requisitos Para estos SBCs Así que la gente Lógicamente que tenga La gente Que quiero decir La gente que tenga Estas cartitas Estas medias 84 Les va a servir de mucha ayuda Ya que el precio subirá un montón Yo recomiendo que invertáis Cuanto antes También que invirtáis en jugadores IF De media 84-85 Ya que estas medias Subirán un montón Un ejemplo Os puedo poner ¿Vale? Un ejemplo que yo recomiendo Para invertir Es Farman Que es una de las cartas especiales Media 84-85 Que están muy baratas Y que si las podéis pillar En sniping Os van a venir muy Pero que muy bien Lo más barato Si no me equivoco Esta es la carta normal De la Champions Pero tenemos por otro lado Vamos a ver La carta que es De la carta IF Como veis Pues a 26.000 monedas Vendría muy bien Y este jugador Subiría 35.000 Cosas así Para los SBCs Entonces os lo recomiendo ¿Vale? Que lo pilléis siempre Y cuando lo hagáis En sniping Ya lo digo Nunca los compréis Al precio Que está mínimo Ya que podéis tener Riego de pérdida de monedas Y lo que yo digo Con estos vídeos Es que siempre ¿Vale? Están a 28 Y ya veis que a 26 salen Es una buena inversión Y bueno Básicamente eso ¿Vale? Que invirtáis en estos jugadores Medias 84 Medias 84 Efectivamente Y estas cartas IF Que tenéis por aquí Y por otra parte Que no vendáis los jugadores Si tenéis cartas De la UEFA Champions League Importante guardarlas Porque es cuando van a subir ahora Cuando las van a aumentar de precio Y os va a ayudar A ganar mucho Beneficio Entonces Si tú las vendes antes Pues ten en cuenta Que ya estás perdiendo monedas Porque si van a subir Tú puedes sacar más beneficio Del que te estás pensando Entonces Básicamente lo que te recomiendo Es eso Así que chicos Fundamental Invertir en medias 84 Invertir en Farman Porque va a subir un montón IF A descarte Invertir Porque van a servir muy bien Y siempre y cuando Ya sabéis chicos Si queréis vender el equipo Y no vais a jugar Food Champions Que lo hagáis ya Porque el mercado Va a caer en picado Menos Menos Los que son valoración 84 Porque los pedirán En SBCs Y esto tenerlo en cuenta Que mañana van a empezar A salir SBCs Va a estar el evento De los talks Y por lo tanto Estos jugadores Y estas medias Van a subir un montón Así que espero chicos Que este vídeo Bueno es un poco informativo También por el tema De los 50.000 suscriptores Que os lo tengo que agradecer De corazón Que espero que apoyéis Este vídeo lo máximo posible Y que espero que os haya resuelto Las dudas Acerca de estos talks Mañana de todas formas A las 6 y media de la tarde Estaremos en directo Con el pack opening Mediante el evento De los talks Así que nada más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis vuestro like Que os suscribáis Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!